La pareja de hace mucho tiempo, la pareja como se ha aguantado Cuanto no se conocerán uno con el otro, la señora saca aquí un billete y dice bueno Ya yo voy a comprar la cara, mira para donde vas tu chica, mira lo dejo hablando solo, la historia del hombre y la mujer, mira, lo dejo hablando solo y el queda viendo para allá